Un saludo a todos los jugadores de Ganagol. Ganagol, tu lotería de pronóstico deportivo. Loto, te cambia la vida. Las empresas importadoras de granos tienen vía libre para traer al país frijoles de otras naciones y así surtir el mercado nacional mientras sale la cosecha de primera. El gobierno autorizó la importación de 10.000 toneladas de la leguminosa acero arancel. Y ante la carestía de frijoles, la Secretaría de Desarrollo Económico emitió una disposición donde se baja a tasa cero el arancel para la importación de, creo que son 10.000 toneladas de frijoles. Son parte de los sacrificios que se deben de hacer en virtud de la necesidad que actualmente se da. Representantes del sector agrícola señalan que el país vive una carestía de frijoles debido a los problemas del cambio climático. Y frente a la emergencia alimentaria es necesario tomar medidas urgentes para asegurar la alimentación de la población. Bueno, lo primero que se tiene que garantizar es la alimentación del pueblo hondureño, sea bajo las condiciones que hay que hacerlo. Si hay que crear un contingente de desabasto por la situación, por los efectos del cambio climático de la sequía en diferentes regiones del país, hay que hacerlo. Y eso tiene la potestad del gobierno y creo que en forma responsable lo está haciendo. En estos momentos la importación es necesaria y hasta urgente, por la escasez de granos, pero debe ir aparejada a incentivos para los productores. Incentivar la producción nacional y una manera de incentivarla es un buen precio para el productor y certeza de mercado. Crear condiciones de crédito favorables, pequeños y medianos productores principalmente, para que tengan opción a la siembra. Para evitar a futuro las importaciones, los agricultores, además de mercados seguros y precios fijos, necesitan créditos bancarios a bajos intereses. Por los momentos solamente tres bancos están apoyando al gobierno. Urge hacer modificaciones a la ley para que las instituciones bancarias tengan mayor flexibilidad con los créditos agrícolas. Creo que debe haber un mejor análisis de parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para poder flexibilizar la normativa de evaluación y clasificación de la cartera crediticia, emitiendo una normativa especial para el crédito agrícola. Esto es lo que podría rebundar en una tasa más atractiva, más interesante, para que pequeños y medianos productores puedan tener acceso a créditos a tasas razonables y por ende mejorar la producción del país, no solo en grano básico, sino que en otros productos de consumo nacional y podría ser hasta exportación. El gobierno no logró la importación de 50.000 quintales de frijol de Etiopía y los importadores tienen de plazo todo el mes de agosto para traer frijoles de otros países sin pagar impuestos.